Desde aquel tiempo en que tu fuiste mía Como tu amor no he encontrado un querer Por eso quiero que vuelvas María Para que me quites este padecer Yo no he podido dejarte María En realidad no te puedo olvidar Por tu boquita siento el alma herida Que solo tus labios me pueden curar Con toda mi alma yo voy a pedirte Y voy a rogarte que vuelvas a mí Si no regresas devuélveme todos Todos esos besos que un tiempo te di Los besos que recibí de tus labios Nunca en la vida los voy a olvidar Aquí en mi boca quedaron sellados Y nunca en la vida se podrán borrar Con toda mi alma yo voy a pedirte Y voy a rogarte que vuelvas a mí Si no regresas devuélveme todos Todos esos besos que un tiempo te di ¡Suscríbete al canal!